porque han tenido que doblar las manitas los medios corporativos como ADN cuarenta que es parte del consorcio este de TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego y tú a punta de chamba has de alguna manera generado tal reacción con las investigaciones de la UNAM y del rector Enrique Graue que te entrevistan para como referencia y digo pues ni tan improvisado ni tan charlatanes ni tan pseudo periodistas ni tan jodidos estamos en las redes sociales que los que estamos haciendo una labor que ni los medios que tienen todos los recursos hacen así lo entiendo a mí me sorprendió cuando cuando me contaron y cuando vi y dije yo bien bien algo algo estás haciendo bien maestro sí pues a mí me da mucho mucho gusto porque fíjate que yo solía hacer muchos reportajes muchos están firmados por mí en esos medios de comunicación donde estuve y otros no tanto porque la verdad es que me daba vergüenza yo repudiaba esa clase de periodismo y me sentía y me siento muy orgulloso de todos los artículos que publiqué literariamente hablando pero después alguien dijo bueno pues salió este este reportaje es inevitable hablar sobre ese reportaje que ha sido como un algo que me ha dado a conocer en los medios de comunicación independientes y que también causa esa esa suspicacia de parte de los puros del movimiento que es operación berlín entonces operación berlín sale precisamente en eje central es retomado por carmen aristegui carmen aristegui me me entrevista lo desarrollo allá incluso en dos programas que que hice con ella y pues ahí no les parecía yo un charlatán cuando se cuando se lo presenté a raimundo rivapalacio lo revisó y dijo bueno pues está muy bien este reportaje es un buen golpe es un buen material y decidió publicarlo en la portada de eje central curiosamente un par de años después me dedica a otra portada pero ya en otro tono ya diciendo que que soy un un propagandista y una serie de cosas hasta el ladrón dijo que era de tapones de de automóviles a ese grado han llegado yo he de decir que no sé ni cambiar el no tengo automóvil no manejo no sé cambiar el aceite de un carro entonces difícilmente podría yo robar tapones pero han tenido buena recepción no es la única vez que me han entrevistado estos personajes se han doblado las manos porque cuando hicimos lo de gael garcía y diego luna y todo este dinero que le dio peña nieto y calderón pues nos entrevistaron de 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 telemundo de univisión de rusia today y hasta con con pati chapoy salimos entonces pues el trabajo está está ahí y por más que estos tipos traten de empujarnos al vacío pues no nos no nos no no han logrado que que nos aventemos 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 no han logrado que que nos aventemos